Un día mi mamá me decidió inscribirme en una escuela de fútbol y pues ahí fui poco a poco agarrándole amor al deporte. Este sí, como todo niño, el sueño de uno cuando uno practica un deporte quizás es llegar a ser un profesional en ese deporte porque salía de la escuela y lo único que quería era ir a jugar. Por ahí se fue perdiendo ese sueño de ser un deportista, en este caso ser un futbolista, pero fueron apareciendo otros sueños que en este caso fue cuando fui creciendo realmente me fue gustando todo lo que fueron los medios, el periodismo, el cine. Al principio como yo esta carrera la iba a estudiar era en otro país, en este caso Venezuela, mi mamá pegó el grito al cielo porque tu vida prácticamente corría peligro al momento de que tú decidieras ya desde ya estudiar esa carrera. Sin embargo, cuando salió la propuesta de estudiar acá en el Ecuador, simplemente dijeron bueno hijo, usted sabe que eso es lo que le gusta, estudie, gradúese y trabaje, salga adelante con lo que a usted le gusta. Esto realmente me apasionaba y por eso vine de tan lejos a estudiar aquí esta carrera. Yo al igual que quizás muchas personas tenía que viajar casi todos los días para para venir al school y era casi un viaje para mí de dos horas. Tenía que cuando tenía clases a las 7 de la mañana tenía que pararme a las 5, vestirme lo más rápido posible y tomar un bus para poder llegar a tiempo a clase. Entonces esa vivencia te da como que se empuje a seguir, a seguir, a seguir y cuando ya estás ahí, cuando ya te estás graduando, cuando ya estás terminando, entonces sientes un alivio y una satisfacción máximo de todo eso que viviste antes de terminar tu carrera. A pesar de que los caminos cambiaron y que quizás actualmente soy productor audiovisual, o sea algo muy diferente a lo que quería hacer de niño, que siempre se esfuerce a pesar de que las cosas se pongan difíciles o se torne todo un poco cuesta arriba, hay que esforzarse para alcanzar no solo un sueño sino todos los sueños que uno tenga en esta vida. ¡Gracias!